Los taxistas pirata ya son un problema en San Miguel de Allende. El martes pasado, cerca de las 10 de la noche, una familia de extranjeros tomó un taxi desde la aldea para llevarlos a su casa, y esto contaron los afectados. Al bajar, el taxista abrió su puerta insistiendo en ayudar a una persona de la tercera edad, mostrando una falsa amabilidad, pues lo único que buscaba era sacar la cartera de su bolso. Luego de lograr su cometido, el hombre abordó rápidamente la unidad para huir, y luego comenzar a vaciar las tarjetas de la mujer. Varios taxistas lo identificaron como un taxista pirata, que su presa son los extranjeros, y que al parecer se llama Jorge. Si lo ves ten cuidado, pues dicen fue detenido una vez cuando trataba de sacar dinero de una tarjeta, que también había quitado por la fuerza una persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!